Daniel Zappa, Chacha, El Yuga, Marcus Lanzo, Dale Play Mirar tu cuerpo, moverse con el viento, moliendo el perfume de tu piel Y tu mirada caliente me hace temblar, veo en tu cara una luz sensual Oye Lola, mira como tu cintura se va sola, tienes los hombres locos de cenola No te hagan la mañeta, no te hagan la maurona, al final de la vida te vas a quedar sola Te lo dije, mira que te lo has vestido, te di la luz desde que te conocí Como tú estás en la rica, no confiaste en mí, ahora ya te ves, eres un barco por ahí Lola, todos se enamoran, quieren estar contigo y tú siempre te vas sola Lola, Lola, todos se enamoran, quieren estar contigo y tú siempre te vas sola Lola, Lola En esta noche aquí en la playa, todos esperan tu figura más final Una ilusión que no se puede parar, piensas que bailarás solo para mí Tu movimiento de cintura me hace volar, tú me provocas con tu boca y tu mirar Tu movimiento de cadera me hace volar, tú me provocas con tu boca y tu mirar Yo te veo por allá, yo te veo por aquí, no cumpliste la profesa que me hiciste Me rompiste, el corazón me diste, como una estrella del cielo te caíste Pero viste, esta vive con dolor, la pasión a veces no funciona El corazón merecía razona, por eso yo te digo que te vas a quedar sola Lola, 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 todos se enamoran, quieren estar contigo y tú siempre te vas sola Lola, Lola, Lola ¿Qué hiciste? Anote no regresaste, cha-cha No me vengas a decir que te enamoraste Hace de que vola, dale Hace de que vola, hace de que vola Hace de que vola, hace de que vola